Sí es importante, como te decía, es aceptar el duelo, pero ver la otra carátula también. Cuando enfrento el duelo y ya sé que voy a sufrir en el fondo, después viene la otra parte que, a través, por ejemplo, de los rituales, por ejemplo, que me gusta decirle a las personas qué pueden hacer. No sé, por ejemplo, lo que tú hablas, para las personas puede ser religiosa, puede ser enterrada, puede ser hacerse un tatuaje, puede ser dedicarle una canción, un poema, qué sé yo, cualquier cosa que sea única para ellos, que se identifique con su animal y que permita hacer el paso, en el fondo, de sufrir, pero también reconocer que ese animal, las experiencias que tuvo con ellos, las tristezas, las rayas que pasaron, por qué no, las travesuras, todo eso se va a quedar con nosotros igual. Porque cuando uno piensa que la relación maravillosa que tuvimos, eso va a quedar ahí, que terminó solamente porque murió, eso no es cierto. Eso siempre va a quedar con nosotros, las personas que somos ahora, es en base también a esa relación que tuvimos. Por ejemplo, una plaza que para nosotros antes era Fome. Antes de conocer a nuestro animal, que era Fome, era fea. Después de tener a nuestro perro, por ejemplo, de pasearlo y que nuestro animal se fuera, esa plaza ya no va a ser la misma, esa plaza es la nostalgia. Esa plaza es la que disfrutaba el Benito, por poner un ejemplo. La plaza del recuerdo. La plaza del recuerdo. Se entiende, entonces hubo un cambio muy grande. Ese cambio se queda con nosotros y nos permite también ver las relaciones que tengamos después con otro animal, incluso con personas. Me da pena solo hablar el tema y eso que mi perro, por suerte hasta ahora, porque uno nunca sabe, con los accidentes, en fin, pero está sano, tengo gatos. Y siento que, y acá creo representar a muchas mijas, los amo cada día más. Le digo a mi marido, mis hijos ya son grandes, pero no tiene que ver con eso, pero es una cosa, y soy cargante y me gusta tocarlo y ellos me siguen. Y donde voy yo, ando con dos gatos y mi perro para todos lados. Entonces, aproximarme al tema de perderlos es una cosa que me provoca angustia. Ese es un tema, pero muy bueno que tocaste, porque es lo que llamo el preduelo. Que es cuando tú sabes que tu animal va a morir, en el fondo está desociado. Y esa es, para mí, la parte donde hay más ansiedad de la persona. Porque la persona lo único que está pensando en el futuro, ah, voy a perder, voy a perder, voy a perder. Pero se deja de concentrar en lo que puede hacer por ese animal y es el vivir en el aquí y en el ahora, en el fondo. Claro. En que ya no te mueva la colita como antes, por ejemplo, en que tu gato, por ejemplo, antes saltaba, qué sé yo, jugaba. Ya no, pero aún está ahí, aún puedes disfrutarlo. Hay una historia que es súper bonita que la vi en Instagram y la uso como ejemplo. ¿Cuál? De una familia que su perro ya está viejo, ya está desahuciado el pobre, pero ellos deciden hacer en familia el último paseo a la playa, porque era el lugar que más le gustaba a él. ¿Ya? Entonces van con él, se sacan fotos, le hacen comida exquisita para el que disfrute. Le hacen, pero todos los arreglan para que él esté lo mejor posible. Todas las gracias, todas sus rutinas. Entonces te das cuenta, esa familia, al estar con él, al vivir ese día con él y para él, va a crear recuerdos que se van a quedar en ello. Claro. No solamente algo triste, es que en ese momento disfrutaron a su animal y el animal lo disfrutó a ellos como nunca antes. Entonces imagínate lo bonito que es eso. Esa conexión siempre va a quedar con ellos. Sí, y ojalá se la, porque es bonita tu historia, pero la hicieron, claro, porque el animalito estaba desahuciado. Son cosas que, al igual que en las relaciones humanas, uno debiera hacer sin que esté la sombra de la muerte acechando. Ah, por supuesto. ¿Cierto? O sea, ir a la plaza o llevarlo a la playa o hacer lo que el perro le hace feliz o simplemente hacerle cariño. Les gusta esta parte a todos los animales que uno los toquetee. Hay familias, y sobre todo cuando hay niños, en que reponen a la mascota. O sea, se murió el perrito, por decirte, dálmata, estoy inventando. Claro. Y al otro día llega un cachorro dálmata. ¿Qué te parece a ti esto? Mira, la verdad... Un plazo inmediato. Que no me cabe duda que lo hacen con una buena intención de evitar el sufrimiento familiar. Lo que pasa es que tampoco creo mucho en los tiempos. Yo creo más en el contexto y en el cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, si tú me dices, ah, que vamos, se murió, que se dio el dálmata, y viene este dálmata. No, es que esta es... y no le explica la situación a los niños, no han pasado un tiempo para que ellos mismos procesen el duelo. Claro, eso puede ser perjudicial. Pero en el fondo, cada familia, cada persona tiene su tiempo y contexto, en el fondo. Y, por ejemplo, si es que murió el perrito dálmata, por ejemplo, y ven en la calle a otro que está sufriendo, y los niños dicen, ah, tal vez podamos adoptarlo y darle un hogar a ese perrito, y todos están de acuerdo. Ese perro no va a reemplazar al dálmata. Por eso hay que entender que cada uno de... es como lo humano, en el fondo, que cada uno de nuestros animales también es único. Me imagino, tus gastos, por ejemplo, tus perros son únicos. Cada uno tiene sus comportamientos que son particulares. Así es, así es. Entonces eso es interesante, porque la relación que formas con uno nunca va a ser igual a la del otro. Por lo tanto, ese dálmata no sería reemplazado, sino que les dieron amor a otro animal nomás. Y tenemos que comprender que las personas que nos gustan los animales, por ejemplo tú y yo, siempre nos van a gustar los animales. Podemos sufrir y podemos estar un poco en tiempo en proceso de duelo y tener todo totalmente respetable, no tener más animales. Pero cerrarnos a querer animales también sería cerrarnos a nosotros mismos, en el fondo, a lo que queremos. Disfrutar a los animales. No, yo quiero a todos los animales, a todos. Ah, mira, increíble, buenísimo. Así, a ese nivel llega mi amor. Quiero a las lagartijas, una cosa que para algunos pueden decir, esta calle es medio infantil en ese aspecto, pero observo mucho la naturaleza después de lo que me tocó vivir. Estoy súper presente y muy atenta a todo un escenario natural que nos regala día a día la naturaleza y que uno, producto del trabajo y de la vida, nos ve. Entonces yo, ya ahora te veo y sé las lagartijas, dónde viven, qué árbol, ¿cachai? Sé los gatos que no son de mi casa y que vienen acá. Es toda una teleserie muy entretenida con los animales. Es toda una teleserie. Oye, hay momentos y hay accidentes, hay pérdidas de enfermedades, sin embargo hay personas que tienen que tomar la decisión de matar al perro, de eutanasiarlo, digamos. Claro, claro. ¿Qué consejo le darías tú a esas personas? ¿Cómo se enfrenta una eutanasia donde la persona decide, cierto, apagar al perro? O al gato o al animal que sea por sufrimiento. Mire, lo primero que hay que entender es que la eutanasia no es por gusto. La eutanasia es una herramienta que permite terminar con el sufrimiento de ese animal. Es ahí cuando se aplica la eutanasia. Hay que entenderlo así en el fondo. No es que uno la aplique por gusto, por así decirlo, por maña, por así decirlo. Siempre hay un criterio médico-veterinario donde se aplica esto porque el animal ya no puede manas. Eso hay que entenderlo, ¿sabes? Para una herramienta para terminar con su dolor. ¿Qué consejo puedo dar yo? Y no, oye, y no entenderlo porque a veces hay gente que se aferran a no querer perder al animal y lo están haciendo por sufrir. O sea, le están alargando la agonía de algo que va a tener igual un desenlace fatal. Exacto. Eso es lo que voy como herramienta a la eutanasia, claro. Para eso sirve, en el fondo. Para eso fue creado. Y qué herramienta puedo dar yo es que disfruten en todo momento eso. Es el aquí y la ahora. Es lo que hablábamos. Es que el animal ya va a estar eutanasiado. Por lo menos que sean esas horas que queden, disfrutar al animal, acompañarlo, hasta el último momento estar con ellos. Y enterrarlo, pedir el cuerpo. Yo no sé cómo funciona, afortunadamente. Eso ya depende de cada persona, como dije, porque depende de las creencias de cada persona. Puede ser que alguno lo cree y quiere tirarlo, no sé, en el pueblo donde encontró al gatito. Cada uno es súper único. Eso ya hay que respetar. Lo único que puedo decir es que cada uno vea lo que le hace sentido. Gonzalo, trajiste un libro. Sí. ¿Tienes curiosidad de qué se trata? Este libro es Siempre caminar conmigo, duelo animal. A ver, quiero mostrarlo a cámara para que lo conozcan. Libro. Este es un libro que tú escribiste. Exacto. Psicólogo clínico, magíster en terapia sistemática de familia, pareja e individuo. Mira que bonita la ilustración también. La ilustración está hecha por un artista, René de la Puente. Precioso. Y como te dije, este libro en el fondo es como el compendium de todas estas dudas, reflexiones que tiene la persona y por supuesto las herramientas que puede encontrar París sobrellevando este proceso que es tan difícil. Mira, tiene capítulo uno. Dice, son parte de la familia. Sí. Absoluto. Oye, lindo libro. Qué artista más bonito. Es el que te hizo los pasajes. Preparar lo necesario. Un poco lo que hemos estado hablando. Vivir aquí, el ahora. Tenemos acá el gatito. Dejar ahí. Tengo derecho a vivir el duelo. Y en ese sentido estoy segura que nuestro público se suma también a esta iniciativa que han manifestado un montón de personas públicas también que han hecho público la necesidad de tener un duelo después de perder una mascota. Mira, hoy se parece a mi Nala, a mi Nala hermosa. Ahí estamos viendo parte de este libro. ¿Dónde lo puedo encontrar? No te cierres a querer. Lo pueden encontrar en la página www.comprenderte.cl